¿Qué pasa mis kamikas? Estamos en un nuevo video para el canal, estamos con un video más de Soapar Fun Destroyer Estamos con el evento de Bradley Piloto Espacial y lo he estado cruzando un poco Me ha estado yendo bastante bien porque estoy utilizando cartas que pues me potencian bastante en especial Estoy llevando a la carta de Genialo o Aguismo Y esta carta me ha estado potenciando otra carta que pues es la del evento, que es la de Bradley También puede potenciar a Iketrysmo a nivel 5 y a Keny Saibor Pero por lo pronto ahorita me potencia a lo que es Bradley Porque como Genialo lo tengo a nivel 5, a Bradley también Y esto es bastante bueno porque me va a permitir poder utilizar a Bradley en nivel 5 Y ver como se desempeña en este nivel Ahorita vamos a ir con unas partidas para irla checando así que vamos a darle Bueno vamos a empezar con la primer partida, estoy llevando un mazo con 2 tanques Y no he batallado bastante, o sea hasta eso me han salido partidas muy buenas Con Genialo y con el hombre oso cerdo Uy ya me lo controlaron pero vamos a aguantar un poco Vamos a resistir un poco, vamos a ver si podemos evitar que... ahí está ya Pudimos evitar un poco el daño hacia el hombre oso cerdo Pero bueno, si me llegan a transmogrificar o a ponerle combustible limpia Pues por lo menos tengo el soporte de Genialo Y bueno como les iba comentando este evento me ha estado yendo bastante bien Por estas cartas que se pueden potenciar Y me alegro haber podido subir a nivel 5 a Genialo Porque pues voy a poder mostrarles lo que es la nueva tarjeta de Fondestroyer A nivel 5 que es Bradley Piloto Espacial Y ahorita que salga la tarjeta, ahí ya la tengo Vamos a ver, ahí tenemos a Mr. Henkin Y no pudimos aprovechar la habilidad Pero vamos a ver, a ver, por eso astronauta Y listo Algo que tiene esta tarjeta es que da un stun de 2 segundos Tiene alrededor de pues 500 puntos de vida y 71 puntos de ataque Lo que es aceptable se podría decir Los puntos de ataque no son tan buenos Pero al menos si tenemos un buen rango de vida Más o menos está parejo a lo que es la vida de Randy Magia de Pollas Pero el inconveniente de esta tarjeta es Pues se podría decir que son estadísticas Tiene buena vida pero no lo es suficiente Y el ataque si creo que es algo pésimo Pero bueno La habilidad si te sirve bastante Es como la habilidad de Tweak Warboy Porque potencia con un nivel de hiperpulsor a las tarjetas que sean asesinos Por ejemplo los gnomos con calzoncillos Y en este mazo llevo a lo que es el señor Mojón También me lo potencia Y como ahorita lo tengo potenciado por el Hombroso Cerdo Pues lo tengo a nivel 3 a Mr. Henkin Y realmente me ha salvado en partidas en este evento Otra de las cosas que se me hicieron bastante interesantes Es que la carta nueva pues tiene al parecer un bug Un error que salió en las versiones que nos entregaron a nosotros Y es que de por sí en la tarjeta ya tenía algunos errores En la descripción de la tarjeta Porque decía que el stun era de un segundo Y al siguiente día nos dijeron que el stun sería de dos segundos Como se puede presenciar ahí Y bueno el error o el bug que nos estaban mencionando Era con respecto a su velocidad de ataque Que supuestamente ya estaba corregido para esta versión del evento Pero posiblemente podría continuar Así que si han notado algo extraño con la carta de Bradley Podrían mencionármelo para pues hacérselo saber a los desarrolladores Y continuamos con las partidas Y es que la tarjeta en sí pues no se notaba tanto el error Pero sí llegaba a ser complicado Esta tarjeta de Bradley también se puede utilizar con las unidades de encambre Como por ejemplo las ratas o los domos con calzoncillos Porque al tener un stun de dos segundos Pues esto te puede proporcionar mucha ventaja Y bueno esta fue una recomendación de un suscriptor Que no recuerdo el nombre Pero que pues si llega a escuchar este comentario La verdad sí tienes mucha razón Y si llego a ver tu comentario ahí pues lo voy a comentar Y bueno esta tarjeta en cuenta resumida Se podría decir que es buena pero no tanto Ahorita a nivel 5 pues me ha estado sirviendo bastante He estado haciendo algunas jugadas Y me gusta bastante que con el Mr. Genki nivel 3 Pues si provoca bastante daño Provoca bastante daño porque pues puedes hacer a unidades pues Muy pequeñas de vida Y esto puede ayudarme bastante Pero no sé si la Pues podría decirse que la vida O sus estadísticas en general Pueden perjudicarlo Pero a nivel 5 El porcentaje de vida que tiene Siento que es algo bajo Y en especial el del ataque Pero bueno la habilidad es bastante buena Vamos a continuar con esta partida Y creo que me va a controlar Al hombre oso cerdo Si me lo llego a controlar Ok ok Vamos a ver si Ok ya me hizo el primer teléfono Primer teléfono ya me hizo No importa pero ese hombre oso cerdo sigue golpeando Ahí está ya Tiene muy poca vida Muy poquita vida Así que vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer algo Tengo un minuto Y a lo mejor A lo mejor A lo mejor Puedo hacer algo Pero no lo creo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Yo digo que Vamos a utilizar una tarjeta Ajá Vamos a ponerle a la bruja Liane Para pues deshacernos de Ese genial Y ahí está El Mr. Henkin Golpeando Ajá Yo creo que Al Randy Pero Vamos a ver Que más podemos darle A soporte A unos gomos Con calzoncillos Y Esa bruja Liane Al parecer Si se va a hacer En este Cargo de Ah ya me sacó El primer El segundo teléfono Maldición Maldición Ok Bueno al menos Transformamos Ese Esclavo ejecutor Pero el problema Es que ya tengo 15 segundos Y no quiero hacerle Los dos teléfonos Yo creo que Perdí Así que 10 9 Si ya perdí Ya perdí Ya no pude utilizar Otra vez A la tarjeta De Bradley Pero bueno Vamos con otra partida Vamos Con otra Partida A ver Hombroso cerdo Y bueno Lo único Que no sé Es que como tengo La tarjeta De Bradley Piloto especial A nivel 5 Me está proporcionando Una Una ventaja No sé si Con estadísticas Del 4 Sería la misma Ventaja Pero No recuerdo Cuanto era la habilidad Ahorita A nivel 5 Me ha estado Funcionando Bastante De maravilla Pero pues Hay cartas Este Por ejemplo Épicas tiradoras Que son De nivel 4 Y sirven Bastante bien Así que Todavía tengo Esa pequeña Duda Con esta tarjeta Pero por lo pronto Si me está ayudando Bastante Bastante En el sentido De que pues Puedo Remontar Una partida Ya que pues Si me ha tocado La oportunidad De poder Remontar Una partida Con Bradley Piloto espacial Y unos cuantos Asesinos Porque pues Se van directamente Al niño nuevo En ocasiones Y pues Puedo ganar Un teléfono Voy a seguir Utilizando esta tarjeta Porque me ha estado Sirviendo Bastante bien Pero No creo Llegarla A incluir A mi mazo Ya que a nivel 5 Pues he visto Que tiene algunos errores Pero Pues si se puede Utilizar un poco Bien Y bueno Quería mencionarles También algo Con respecto A los eventos Que acostumbro Hacer con Lee Los lunes Y viernes Y es que pues Si tienen en mente Pues participar Y ya ven que Pues se les puede Regalar 3 épicas Pueden pedir Una tarjeta Este Unas 3 copias De la nueva Tarjeta Vaya Pero Se van a activar O el pack Se les va A proporcionar Cuando empiece El evento De Bradley Por ejemplo Si ustedes Pidieron Y ganaron Un pack El lunes Y piden La tarjeta De Bradley Se les puede Entregar Pero hasta El día De su evento Así que Si tienen en mente Pues pedir Alguna tarjeta Nueva Pues si lo pueden Pedir Es una aclaración Que les quería Hacer Y bueno Antes de irme Porque ya se va A acabar Quisiera que pasaran A la comunidad De Fondestroyer Donde van a poder Encontrar Muchas cosas Interesantes Estadísticas Del juego Y muchas Cosas Más Y Esperen 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Listo 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 Ya Ay no Yo pensé Que por lo menos Iba a recolectar Dos pollenas Y bueno También pasen Al canal De Les Shoter Y también pasen A mi página De Facebook En la comunidad De Fondestroyer Están haciendo Podcast Y en la descripción Del video Les voy a dejar Los links Así que bueno Espero que el video Les haya gustado Y espero que esta Demostración De Bradley A nivel 5 Les haya gustado También Así que Sin más que decirles Hasta la próxima